Tres personas fallecieron el miércoles en un deslave ocurrido en la comunidad El Puyú, ubicado en los municipios de Mulucucuy y Huaslala, en la región autónoma del Caribe Norte, como consecuencia de la acumulación de agua provocada por las lluvias del huracán Iota, informó el gobierno de Daniel Ortega. Un día antes, en el mismo departamento ocurrió un deslizamiento que soterró a miembros de seis familias, entre quienes se ha confirmado a una decena de fallecidos. Con esas muertes, suman 21 los fallecidos por el destructivo fenómeno natural, aunque la cifra podría aumentar porque continúa la búsqueda de tres personas desaparecidas. Tras el paso del huracán Iota, alcaldes liberales denunciaron el abandono del régimen de Daniel Ortega para atender la emergencia en los municipios opositores, mientras lamentaron no tener los recursos necesarios para responder a centenares de afectaciones en caminos, cultivos y en viviendas inundadas, destruidas o semidestruidas. La vicealcaldesa del Partido Ciudadanos por la Libertad en Murran y Nosca Cruz, en una entrevista con el programa esta noche, envió un SOS a los gobiernos del mundo y a los organismos nacionales e internacionales por los municipios opositores, que detalla cómo han trabajado solos y sin el apoyo de las instituciones del Estado. Es bastante, las familias, las personas afectadas. Es triste, es triste, es triste. Por eso mando un SOS para que nos ayuden en emergencia, porque aquí estamos solos, 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 solos. El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la entrega de 185.3 millones de dólares, como asistencia financiera de emergencia, al gobierno de Daniel Ortega, lo que ayudará a equilibrar las cuentas del régimen afectadas por la pandemia de COVID-19. La mitad de los fondos deberán ser manejados por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Programa Mundial de Alimentos, que ayudarán a la ejecución transparente de los gastos específicos, detalló el FMI en un comunicado. Esta es la primera vez que la administración de Ortega recibe un apoyo de esa magnitud para enfrentar los gastos derivados de la pandemia. Mientras en abril su gobierno solicitaba recursos a diversos organismos multilaterales, los vecinos de la región contaban los préstamos por centenares de millones. El militante sandinista Abner Pineda, señalado de asesinar al opositor Jorge Luis Rugama, de 41 años, el pasado 19 de julio, en la Trinidad Estelí, quedará en libertad después de que un juez lo sentenciara a un año de prisión por el delito de homicidio imprudente, y en la misma sentencia se ordena la suspensión de la condena y su liberación inmediata. Según los testimonios de los familiares de la víctima, el asesinato ocurrió cuando Abner Pineda iba en una caravana de simpatizantes sandinistas, cuando Rugama les gritó Viva Nicaragua Libre, y Pineda sacó un arma y le disparó en el cuello. Un grupo de eurodiputados condenó la constante violación de los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la Unión Europea a aplicar sanciones firmes contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo hasta que garantice la realización de elecciones libres y transparentes. La diputada Soraya Rodríguez insistió que la Unión Europea necesita acciones firmes que pasen por el establecimiento de sanciones individuales y una hoja de ruta clara que incluya la liberación de los presos políticos. La Unión Europea debe tomar medidas, medidas claras, porque las próximas elecciones previstas en Nicaragua no pueden celebrarse en un contexto de represión como el que existe ahora mismo en Nicaragua. La unidad de análisis de The Economist pronostica en su reporte del mes de noviembre que Daniel Ortega permanecerá en el poder en 2021, pero advierte de serios riesgos económicos como la caída de las reservas internacionales y una posible imposición de control de capitales, un aumento en la inflación por la falta de financiamiento del déficit fiscal y un mayor control estatal sobre la economía del país. The Economist advierte que, a pesar de la pérdida de la simpatía popular hacia el frente sandinista, el partido permanecerá en el poder que ha mantenido por su creciente giro al autoritarismo porque no se llevarán a cabo elecciones libres. La investigación Ejecuciones en el Campo, la masacre contra campesinos en Nicaragua del periodista Juan Carlos Bou de Confidencial, en alianza con la plataforma Conectas, fue premiada con el tercer lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación Javier Valdés, anunciado por el Instituto Prensa y Sociedad IPIS. El reportaje publicado en tres entregas revela que 30 campesinos y opositores al gobierno de Daniel Ortega fueron asesinados entre octubre de 2018 y diciembre de 2019, y fue el único finalista de Nicaragua y de Centroamérica, entre las mejores investigaciones de la región latinoamericana. Pueden leer las investigaciones en confidencial.com.ni.